Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Quiero repetir la historia Cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora llegó el momento A dejarlo todo por el sentimiento Si, con la ve azulada puesta Con el corazón latiendo por la copa De la malpitaña explota Que vuelen papeles donde sople el viento Es un ir y venir es reír Con esta banda loca Es lo que te emociona Si vos estás Todo es mejor Hola, hola, hola a todos ¿Qué tal? Bienvenidos Esto es Pasión Fortinera Radio Se explica solamente con el corazón Estamos en vivo Siendo las 22.04 en Ecomedios AM 100220 hasta las 23 horas Con todas las novedades del Club Atlético Bélez Arfil Todo lo que nos apasiona Está en un solo lugar Está en Pasión Fortinera Sirvo como locutor, ¿no? Sí, sirvo como locutor Así que los invitamos a todos a escucharnos ¿Cómo se fogea solo? ¿Por qué? No, porque todos nos quedamos como decimos Déjeme, déjeme Estamos en vivo desde el canal de Periscope de Ecomedios En vivo desde el canal de YouTube de Ecomedios También desde Facebook Y por supuesto ahora en el vivo de Pasión Fortinera Pueden encontrarnos hasta las 23 horas En un día más que especial Quizás sensible a nivel nacional Después de haber vivido una elección Que quizás entristeció a algunos Felicitamos a otros Pero en definitiva En definitiva Todas las sensaciones que trae un nuevo gobierno Que estaremos imaginando que sea lo mejor Para la República Argentina Sin necesidad de entrar en ningún debate Por supuesto No somos tan tibios Como algún que otro medio de Vélez Pero sí damos Sigamos la libertad De que por supuesto La línea de Pasión Fortinera Sea pensar lo que cada uno quiere Y tampoco Llevándolo a escalas de club En Vélez hacemos lo mismo Cada uno piensa lo que quiere Y acá lo único que hacemos es Debatirlo y dar pluralidad No como otros medios Que se encasillan en un solo puesto Y lo único que quieren es Un puestito en algún lugar Creo que ganó, ¿no? Estamos hablando de la misma persona Creo que ganó Sí, no tengo la más remotidad Ni me interesa Yo me estaba riendo Del señor productor Que está haciendo la B de Vélez Del otro lado Ah Ah, no, no, no Supongo que es la de Vélez No, no No, no Yo solamente preguntaba No sé qué dirá el productor Me está en mi espalda O sea, que yo si me doy vuelta No le puedo hablar A la audiencia de Vélez Y del otro lado Me puede hacer cuernito Si quiere Porque no estoy viendo Lo pueden ver Lo que está en, por supuesto Por las plataformas digitales Creo que hizo un 1 Introduciéndose adentro de un 0 Ah, mire Sutil Ah, mire Hay una foto de él Hay una foto de él Sí, famosa ya La sacó el señor Tile No, el señor Auro me parece ¿También Auro? Creo que sí Tiene varias fotos así Hay una famosa foto De Maradona En un superclásico Cuando se retiraba de la cancha En el Monumental Haciéndose el mismo gesto Sí Si es que estamos hablando El mismo, ¿no? El mismo gesto, sí Bueno, nada Los invitamos a los hinchas de Vélez A seguirnos Y a escucharnos Hasta las 23 horas Con, por supuesto Algunas perlitas Que estuvimos remarcando En la semana Con respecto a Un posible interés De Boca Por Gabriel Heinze Después de haber quedado eliminado De la Copa Libertadores De América Frente a River Nuevamente Frente a River La semana anterior Este famoso lobby Que se da De los medios grandes Intentando Sacarle A los clubes Que tienen Técnico Y que tienen contrato Tratando de sacarle El laburo Que tanto les cuesta A veces Y que tanto Y que tanto les cuesta Por supuesto Valga Valga la pena Repetirlo Que tanto les cuesta Mantener Una cosita de Nicolás Domínguez Sí Que parece que va a ser citado Nuevamente a la selección argentina En esta nueva fecha FIFA Que habrá A mediados de noviembre Con Lionel Messi No es cosa no menor Para Nico Que va a ser su primer Entrenamiento O sus primeros Entrenamientos Con la Celeste y Blanca Y con Lionel Messi Que eso Vale la pena Y por supuesto Toda la previa Que tiene que ver Al partido de Vélez Porque el Fortín Se enfrentará A Huracán El día jueves Y en Pasión Fortinera Te vamos a contar Todos los detalles De esta previa Así que los saludo Primero al señor Mauro Traquia Antes de que se vaya A hacer un llamadito A su izquierda ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está a mi izquierda Es cierto En todos los ámbitos De la vida No Buenas noches No No Por favor No ¿Cómo anda? Bien Contento Usted está muy contento No Muy no Contento Porque A mi parecer No A ver No vamos a hacer Un programa de política Pero Me parece que es Lo mejor para todos Y todas Ya dio Ya dio el discurso Ya dio el discurso Podríamos estar Horas si quiere Pero bueno No es Lo que nos trae acá Mejor Yo también espero Que sea lo mejor Para el país ¿Quién no quiere Que sea lo mejor Para el país? Habría que preguntarle A algunos personajes El 40 y pico por ciento De la gente No habría que preguntarle No No sé Una cosa Una cosa Lo mejor para un partido Otra cosa mejor para el país Pero bueno Ese 40 y pico Quiere lo mejor para ellos Y no para el resto del país ¿A qué hora juega A ver Es el día jueves 19-15 Sí señor Bueno Estaremos Con la cobertura Correspondiente A Pasión Fortina Por supuesto Y el señor Martín Salman A quien lo salude Le doy la bienvenida Le quiero preguntar Si el día jueves Va a haber previa Y va a haber post Va a haber previa Va a haber post Estaremos en el playón De Vélez Entrevistando A todo aquel Que quiera aparecer En las redes sociales De Pasión Fortinera ¿Por qué no podrías querer? Yo pregunto nada más Si usted fue a votar ¿Fue a votar? Yo fui a votar ¿Sí? Sí, no estoy tan feliz Como Tráquea Pero fui a votar Ah, bueno Está perfecto Cada uno puede No, pero este no es un bravo de política Así que no quiero expandirme En lo que ya ha dicho el señor Por eso Yo solo pregunté Si fue a votar Nada más Nada más Leandro Lobosco ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo anda la rodilla? ¿Bien? Bien Pobre Fernando Pobre Fernando Yo lo adoro Yo lo adoro Pero sí, sí Me di un buen paso Antes de arrancar el programa Me quería morir ¿Usted? Yo sí Voté Y me llevé la medalla de bronce Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Bien dicho Sí, sí, sí Bien dicho ¿Y cómo anda? Yo lo quiero felicitar al aire Por supuesto Este ¿Lo podemos contar? Sí No creo que a la gente No le importa No, no le interesa A la gente Vamos a ser sinceros Si me pasa en mi lugar En el caso de Ferrara Que yo creo que va a ser el próximo Esperemos Así tiene para jugar Aldana Me debe estar queriendo matar En este momento Pero nada Los felicito Hay uno que está en el medio De nosotros Así que Sí, así que Es verdad Yo como Estaba en la mesa Yo lo tengo a ustedes Hay más fichas para el otro Lo quiero felicitar Señor Leandro Lobosco Ya que va a ser Papá por primera vez Muchísimas gracias Un nuevo integrante O una nueva integrante O una nueva integrante Claro, encima Lo vendió así Lo vendió como uno integrante De Pasión Fortinera Nadie se esperaba Que la realidad sea esa Fije con qué uno va a salir Lobos Pero bueno Martín Ferrara ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento ¿Todo bien? Bien, bien Contento ¿Usted será el próximo o no? Espero que Que si es Que si soy Que falte un tiempo todavía Porque Tengo un par de proyectos todavía Antes de que llegue La niña Así que Así que Por lo menos Déjenme aguantar Un par de años más Contento Así que nada Y contento de estar acá Con ustedes Extiendo mi felicitación Para Lugo Ya se lo dije En privado Pero nada Muy contento Y que aparte Que vuelva al fútbol Porque ya este fin de semana Se hizo un poco Difícil Porque en la fecha FIFA Como que tenés muchos partidos Y el demás Bueno No hay fútbol argentino Pero claro Mirá Ayer terminé viendo Norwich City Contra el Manchester United Porque bueno No tenía nada que ver Pero bueno La verdad que Bien Feliz de estar Feliz de estar acá Que vuelva al fútbol Por favor Porque después De las elecciones Recién Tincho Vos lo remarcabas Después de las elecciones Y sabiendo que Por lo menos en Capital No va a haber balotage Ya que el triunfo De la reta Con más del 50% Del electorado Indica que no va a haber balotage Implica que Por lo menos en Capital Federal No se iba a retrasar Una fecha más Sabiendo O por lo menos Teniendo en cuenta Cuando se iba A realizar el mismo Ya nos deja Tranquilos Entre comillas Para lo que llamamos El fútbol argentino Que de acá A que termine el año Solamente lo único Que va a quitarnos Es un fin de semana Solamente por Por fecha FIFA Que es lo único Que queda Que en un principio Eran tres fechas FIFA Después de la Copa América Ahora agregaron una más En la que Argentina Va a visitar Tanto a Brasil Como a Uruguay ¿No? Sí No, visitar no En realidad Juega en Asia Bueno, con Brasil En Arabia Saudí Y con Uruguay En Bangladesh En Bangladesh A la vuelta de la esquina Si, total Está cerquita Gran lugar ¿Sí? No Ah, bueno Por ahí conocía No sé No, no, no Lo que implica Es que Vélez por lo menos Se puede enfocar En que no va a haber Ninguna otra interrupción Más que Más que la que ya estaba Dispuesta Que va a tener A un jugador De Vélez Recién lo mencionamos A Nicolás Domínguez Que Creo que sale mañana O pasado De la lista De Scaloni El jueves Ah, el jueves Porque decían Que iba a salir hoy Primero Pero bueno O sea, ahora Retrasado El jueves Entonces va a salir La lista de Scaloni En esta En esta gira Por Asia Que va a enfrentar A Tanto a Brasil Como a Uruguay Y al parecer Está Nicolás Domínguez Entre los convocados Así por lo menos Lo afirmó él Después del dicho El hecho Pasaría Un cachito más Porque en Argentina Todo puede pasar Y entre argentinos Todo puede pasar Pero Sería una Una grata noticia Que Nicolás Domínguez Se ha convocado Nuevamente Y esta vez Con una particularidad Muy especial Por lo menos Para Para los amantes De él Está ya que Lionel Messi Volverá a la selección Argentina Y lo hará En esta fecha En esta doble fecha De amistosos Así que Nicolás Domínguez Compartirá Entrenamientos Con Con Lionel Messi Por qué no Unos minutos En la cancha Quizás La tranquilidad Ahora es saber Por qué Porque estas tres fechas FIFA que pasaron El Calani ya lo ha dicho Fue el periodo prueba Ya pasó el periodo prueba Y esta última Esta última gira De amistosos Consolidó A los que venían Siendo Venían jugando unos minutos Una vez convocados Otra vez no Así que me pone muy contento Si es que a partir de ahora Nicolás Domínguez Se puede afirmar Como Volante de la selección Argentina Sabiendo que Ya tiene Los pasaportes Ya está aprendiendo A hablar Y en Diciembre Seguramente se va a convertir Ya es nuevo jugador Del Bologna Pero en Diciembre Ya podrá ponerse La camiseta Porque seguramente Va El equipo italiano Va a hacer uso De la opción Y bueno Va a estar A las órdenes Del entrenador Si eso seguro Ya se fue Bueno Le vamos a mandar un saludo Justo hablando De la selección Al Auticano Que hoy arrancó Su participación En el Mundial Sub-17 También Así que Aprovechamos Eso Si obvio Aparte Es uno de los pocos jugadores De la Superliga Que está siendo convocado Está bien que Boca y River En la fecha anterior No aportaron jugadores Ahora River otra vez Pero creo que Sacando a él Saracho Y No sé Y alguno Creo que se me está Capando alguno Pero no sé Si hay mucho más Es importante también Que sea uno de los pocos O sea Armando Claro por eso Pero Si Bueno y Andrada También si estuvieran Martínez Cuarta Claro No pero yo Sacando a los de Boca y River Digamos que Independiente No hubo La última vez Un defensor No La última La última fecha fue Nico Dominguez Fue el único De la Superliga Pero Porque Saracho Se bajó por lesión Y estaba claro Boca y River Están por jugar Claro Boca y River Ahora creo que a los de Boca Si lo va a convocar A Maurito No Mauro ¿Qué Mauro? Mauro Zárate Ah ya lo podemos nombrar Yo pensé que hablaba de Tráquea Ah yo también Si si Mauro tiene más nivel Tiene más chance Mauro Tráquea De jugar en la selección Que Maurito Zárate Pobre Si me está escuchando a Scaloni Quiere que llegue los gols O algo por ahí Por Asia Tengo problema ¿Quién no quisiera? Dice que claro Obvio ¿Quién no quisiera? Si es cierto A ver Nahuel Bustos Es el que nombraba Mauro De Independiente Que venía siendo tenido en cuenta Pero el bajo nivel El bajo nivel de él En los últimos partidos Bueno Lo ha sido que Ha sido desafectado por Scaloni Pensando en lo que viene Me pone muy contento Por un jugador muy completo Quiero que lo vuelva a repetir El señor Ferrara Porque Todos los programas Lo viene diciendo Que es uno de los jugadores Más completos Que sacó Vélez En su historia ¿Sí? Nico Domínguez Ah no sabía De qué me estabas hablando No sé si en su historia Pero por lo menos De Baceda Para mí es el jugador Mediocampista Más completo Que hemos tenido Y con mayor proyección Real ¿No? Porque bueno Tiago todavía también Pero Me parece que hoy Lo del nivel de Nico Domínguez Este torneo Es Algo espectacular Que bueno Siempre venimos en promesas En promesas En promesas Vamos a ver cómo se adapta El fútbol europeo Pero me parece que Tiene chances No solo de brillar en Vélez Sino de poder adaptarse bien Y poder Trascender en el fútbol europeo Cosa que le cuesta mucho A los exjugadores de Vélez ¿No? Muy pocos casos que Que han sido figuras En Fuera de Vélez Digamos ¿No? Pero bueno Es una teoría mía Que hay poquitos No hay poquitos Pelegrino Bacedas Hasta ahí Nada más por continuidad Pero si no tampoco De Newcastle El Cholopose Quizá Bueno Simeone Bueno Técnicamente salió Entonces bueno Lo podemos contar Otamendi Y para Y de contar Hay mucho más Algunos que se puede estar escapando Después el resto ¿Dónde va? No que fracasa Pero no trasciende A nivel Estuvo muchos años En Europa Ricky Álvarez Pero no Fueron jugadores Castromano Tuvo un par de años Bueno en la Lazio Pero tampoco Una carrera Otamendi El último Fuerte fuerte Digamos Entonces bueno Pero me parece que Él tiene la capacidad Y las condiciones Para hacerlo Veremos Como evoluciona ¿No? Si Si a ver A mi Nicolás Domínguez Me parece un jugador Super completo Pero tiene ese plus Tiene ese plus Que lo hace ser un jugador Distinto Si Más allá Más allá de ser un jugador Completo El famoso volante mixto Hoy el que tiene Hoy el equipo en Superliga O en el mundo Que tiene un volante mixto Que te marca En el borde de tu área Que te gana Que te traba Que te va al corner de tu área Y te gana Te traba Que en la mitad de la cancha Es un toro Que no para de correr No para de De contagiar a los compañeros Para Para ir para adelante Y también por supuesto Pisar el área rival Con chances claras de gol ¿Si? Pisar el área rival Y no cansado ¿No? Pisar el área rival Y querer convertir El otro día Después de convertir El gol en la selección Yo no me canso de repetirlo A la siguiente jugada De que convierte el gol Volvió a pisar el área Y volvió a tener su posibilidad Y quería seguir Y quería seguir metiendo goles Más allá de que no sea Su función principal ¿No? Eso es exactamente Lo que a mí me hace Remarcarlo Y sostenerlo Que tiene ese plus De jugador distinto ¿Si? Tiene ese plus Tiene ese hambre Que no lo veo Y no se ve por lo general En el volante Promedio que sale En el fútbol argentino Si además Es un puesto Que por lo general Al igual que el del arquero A mi criterio Los jugadores Tienen su pico A una edad más alta De la que está Nico Domínguez actualmente Un poco más de experiencia De años De maduración Y es este el pico Nico Domínguez No, no Para mí Tiene ¿Da para más? Da para más Para mí es el piso Para mí es el piso Bueno, no sé si el piso Pero Bueno, Ferrarla Pero déjeme ser positivo Hoy nos tomamos en el colectivo Todo el tiempo Siendo negativo Todo el tiempo En el segundo bloque Lo vamos a hablar Y yo lo voy a dejar Dejar expuesto Al señor Con lo que me ha dicho Pero todo el tiempo Siendo negativo Yo lo dije negativo Pero el piso es No, no Esa es Las famosas frases Blas Cáceres en el 2016 Eso es un piso Eso creo que es primer subsuelo Bueno Pero eso es piso Cuando debutó fue piso O sea No sé Debutó con asistencia O sea, claro Ocho minutos Pero bueno Eso me Entiendo lo que querés decir Pero me parece que piso es menos Este nivel es un buen nivel Pero que puede dar más Yo siempre le digo a Ferrara No seas negativo Y él me dice Yo no soy negativo Yo no soy negativo Yo soy realista Me dice Disculpa Eso es verdad Disculpa Vos luego vas a ser testigo Creo que vos me pusiste cara Cuando dije Hace como tres fechas de atrás Que Vélez iba a pelear el campeonato ¿No lo dije? Eso no es el negativo entonces Y bueno Pero noto Lo dije yo primero Bueno, pero no Pero quiero decir Estamos hablando de Que me estaba acusando negativo Yo noto un cacareo ahora No No, yo dije que Vélez Tiene que Se acercan fechas complicadas Y noto No, no Para mí complicada no Pero bueno Vamos a ver Una cosa es prometer Otra cosa es cumplir Para mí es un poco anticipado Ya decir que Vélez pelea el campeonato No, que pelea no Que está para pelear No, no Yo noto que después Puede ser Uno empieza a ver lo que viene Y el señor Magutracia Yo estoy seguro que Es la única cosa Que me va a dar la derecha Porque en otra cosa No me va a dar la derecha Lo quiere llevar para ese lado Creo que Recortalo Recortalo Si es cierto Si es cierto Que Este Vélez se puso Un traje de candidato Que después Si Si lo será o no Será responsabilidad pura Y exclusivamente de Vélez Pero Llegando casi a la mitad del campeonato Hizo las cosas muy bien Para estar Ahí arriba En el segundo bloque Si quieren Lo vamos a hablar mejor Si les parece Así lo charlamos más tranquilo Sabiendo que Que nos quedan un minuto Unos par de minutos Antes de mandar al Al primer y único corte De nuestro programa 2221 en toda la República Argentina En vivo En AM1220 Ecomedios En el vivo Del Facebook De Periscope Y de Youtube De la radio También en vivo Desde nuestro Instagram ¿No Tincho? Tincho Ruso Tincho Ruso Fue raro ¿eh? Tiene Ruso fue raro Pero si si Estamos en vivo Desde Instagram Le decimos al hincha de Vélez Que manden saludos Y por supuesto Lo va a estar leyendo Porque ya se comprometió Que ahora además Va a leer saludos Cada 15 o 20 minutos Aproximadamente Vamos a mandar Todos los saludos Que quieren Así que Si quieren que les mandemos saludos Manden que Saludos de sobra ¿no? Hay saludos de sobra Estamos desesperados Buscando gente para saludar Se busca gente saludable El El sábado Al mediodía Se dio Algo Muy lindo Que hace un montón Que no se Que no se veía Que por lo menos Yo no veía En Vélez Que es este Entrenamiento A puertas abiertas En el estadio José Amalfitani Que se dispuso Por decisión Primero Y principalmente Del cuerpo técnico De Gabriel Heinze También de lo dirigido Yo creo que Tienen mucho Para opinar Y para aportar También de la Comisión directiva Pero se dio Pero se dio Algo Que hace mucho No se veía Y yo No lo veía Desde la era Gareca Y quizás Turuflores La era también De Turuflores Porque uno cuando habla De la era Gareca También viene Atrás Atada La mini era Turuflores Ese año Que dirigió No ponga caras raras Pero vine atado Digo por el plantel Que tenía Por el plantel Que tenía Jueve Jueve Se dio Esta Comunión Que existe Hoy Entre la gente Cuerpo técnico Y los jugadores Que se pudo ver Reflejado En un entrenamiento A puertas abiertas Que fue Muy lindo La gente Todas las personas Que se acercaron A la platea norte baja A disfrutar Del entrenamiento De Vélez Todos con mates Todos con galletitas Todos disfrutando De un día soleado Espectacular Que fue el sábado En Liniers Y esta Mancomunión De la gente Con los jugadores De estar cantando Permanentemente Cada festejo No había Ni una sola Gota de Bueno De exasperación Por algún jugador Ni siquiera Este bajón No hay nada No hay nada Que opaque El ánimo Que tiene el hincha De Vélez Hoy en día Y se vio reflejado El sábado Al mediodía Y lo quiero destacar Y que se empiecen A hacer más todavía Porque esta Esta cuestión De hacer Todos los entrenamientos A puertas cerradas De cerrarse Para así Como suele pasar En Gabriel Heinze Y el cuerpo técnico No querer mostrar Absolutamente nada Se puede ver reflejado Que cuando Las cosas Si ocurren Cuando el entrenamiento A puertas abiertas Si se da El goce Del hincha de Vélez Es notorio El hincha de Vélez Disfruta del momento Lo puede decir El ruso Que estuvo conmigo El sábado Al mediodía El hincha de Vélez Disfrutó De estar al lado De los jugadores Mientras entrenaban Disfrutó del momento Y me parece Espectacular Porque le combinan Los jugadores Le combinan El cuerpo técnico Le combina El hincha Le combina A todos Entonces a veces No veo Por qué Hay necesidad De cerrarse Tanto Entiendo Lo que van Todos Por supuesto Esta Quizás Esta ideología Que tienen Estos técnicos De no querer Mostrarle nada Al rival Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo Más seguido Porque el hincha De Vélez Disfruta Y los jugadores De Vélez Les hace bien Tocan con la realidad Del hincha Que los está acompañando Y los están Alentando todo el tiempo Entonces me parece Que estaría bueno Que se haga todo el tiempo Si A ver Es un mismo Al hincha Yo lo vi por fotos Y la verdad Que había Muchos chicos chiquitos Con sus padres Este Las caras de los padres Y de los nenes De felicidad Increíble Y el tema este De no mostrarle al rival Es algo que se puede Recontra solucionar No acreditas prensa Solo socios Y ya está Que Quien va a filtrar algo Y hace falta Que sea solo socios No podrían hacer Que vaya más gente Por ejemplo Para los partidos De femenino Había gente que De entrada Lleva un alimento No perecedero Podría ser Lo que pasa Que quizás Te tienen que agarrar De ahí Para decir Bueno Que beneficio Te va a hacer Socio de Vélez Y tratar Y tratar De venderte El carnet De ese lado Supongo yo ¿No? De ese pensamiento O sea Yo como Digo como Para que vaya Más gente La verdad es que Cuando se hace Un entrenamiento A puertas abiertas El técnico Nunca va a ser Algo super secreto Lógico Y si vamos a hablar De super secreto ¿Cómo no Mandarle un saludo A Luciano Y a Gorrión Arte ¿Cómo está? ¿Cómo enganchó Eso? Increíble Increíble ¿Algún saludo más? ¿Quiere mandarnos? Y acá dice Marco Chipo Que te vio el sábado En el entrenamiento Bueno Puede ser No sé Estaba ahí Que no diga Siendo qué Por la hora Es comprobable Que te vio Yo estaba ahí No sé Yo estaba ahí Nada Fue una jornada Muy linda Fueron un par de horas Muy lindas Que por eso Insisto que estaría bueno Que se repita Más seguido Que se vuelve A hacer Porque Es lindo Que los jugadores Sientan Al hincha Cerca Alentando Es lindo Para Gabriel Heinze Que por supuesto Tampoco estuvo tan cerca De la platea norte Si tuvo que dar Alguna dirección Estuvo del otro lado Más cerca de la sur Para que nadie lo escuche No pero yo que estaba En el momento que entró Miró a la platea Sonrió Saludó Y siguió caminando Pero con una sonrisa Que no habría tenido Si la gente no iba Y si vamos a hablar de gente ¿Cómo no Mandarle un saludo A Julián Que nos escucha desde Neuquén Vamos Julián Y vamos Neuquén Es como nuestro Susano Es increíble Buena incorporación ¿No? Si muy bien Le saca el aburro a ustedes Eso seguro Eso seguro Iba a preguntar ¿Se sabe por qué No se aprovechó Para ser un amistoso? ¿Cómo se venía acostumbrando? Para mí no Para mí El punto fundamental De que no hubo un amistoso Es que no pasaron O sea No iban a pasar Siete días Hasta el próximo partido Como Vélez juega Entre semana Ahora Vélez juega El jueves Creo yo que Tiene que ver Con la preparación Y no exigir tanto A los jugadores Imagino ¿No? A no ser que O quizás Es muy costoso Quizás No solo de lo anímico De lo futbolístico Desde el cansancio Tener que Organizar un partido Y mover A una delegación Hasta otro lugar Para jugar solamente Dos tiempos de 20 minutos ¿No? Porque en realidad Si no querés exigirlo tanto Sabiendo que tenés un partido Dentro de cinco días Pero un 45 minutos Contra la reserva Ah bueno Sí Entre Vélez sí Se pudo haber hecho Igual de hecho Si es que no conseguís rival Que tampoco Vélez juega Amistoso Pero la reserva Jugó el viernes Anterior El día anterior Bueno Pero una especie De regenerativo Claro Sí Igual Para que se muevan Un poquito Sí Igual Que la gente los vea Jugando Eso lo solía hacer Ricardo Areca Me acuerdo Cuando entrenaba En el estadio José Amalfitani A puertas abiertas Para socios Me acuerdo que lo solía hacer Esto de De jugar contra la reserva Contra un mix De cuarta y quinta Para que se vayan fogeando Para que vayan pisando El césped De la Amalfitani Era algo normal Sí Era algo normal Qué sé yo Yo pero No Me voy pensando Que está bueno Que abran las puertas No siempre Porque también está bueno Tener tu Tu laburo Qué sé yo A mí Me tiene sin cuidado Mientras que ganen Si van a ser Siempre cerradas O siempre abiertas No me cambia Es cuestión de sentirse cómodo Tanto el cuerpo técnico Como los jugadores Sí está bueno Que la gente tenga la posibilidad De verlo de vez en cuando Por supuesto Y en el estadio Mucho más Pero También la realidad Es que si te entrenan Todos los días A puertas abiertas En la Villa Olímpica ¿Cuánta gente va bien? Nadie Entonces ¿Para qué querés? No sé si todos los días Pero cada tanto está bueno Una vez por semana Si lo abrís una vez por semana Te asegurás que vayan Veinte, treinta personas Y si lo abrís todos los días Te van cinco un día Cuatro el otro No es lo mismo Si lo haces En la Fitani Mucho más accesible No, para mí no cambia nada Más allá de esto de No quiero que me filmen entrenando Si no No te van a pasar Una hora y media de entrenamiento En la televisión No Para que los técnicos anoten No, no Yo creo que Gabriel Heinze A ver Él lo ha contado En varias oportunidades Que él Ha hecho las cosas Que hizo Bielsa en su momento Por supuesto Lo que hizo Bielsa Hace poquito en Inglaterra Esto de ir a espiar Al técnico rival De mandar gente a espiar Al técnico rival Y que nunca lo han descubierto Entonces quizás Es un poco cuidarse De lo que él hace O de lo que él manda hacer ¿No? Él es muy respetuoso De la privacidad Y siempre Siempre intenta cuidarla Ahora Yo digo A veces no es necesaria Tanta privacidad Y tanto hermetismo No es tan necesario Sabiendo que Las cosas empiezan a funcionar Que los jugadores Están motivados Es un plus Es un extra Que tienen los jugadores Sabiendo que Tienen a los hinchas De su lado Alentando Y por qué no ¿No? Por qué no Que sea ese extra Que tengan que tener A la hora de pensar En los partidos que vienen Que el hincha Este tan ilusionado Yo imagino Me pongo en la cabeza A un jugador Que debe ser Más que importante Supongo ¿No Lobo? Sí Yo creo que es más Para la gente Igual para mí Que para los jugadores O sea Lo hablo Está bien Yo no soy jugador Si soy gente Pero Pero me parece Que es más Un mimo Y un Si se quiere Una palmadita A los que no son socios Para asociarse Como decían Hace un rato A los jugadores Yo no sé cuánto Les puede llegar a cambiar Que haya gente Quizás estoy prejuzgando Y si sacamos Algunos al aire Y nos dice Que los motiva Pero yo creo que es más Para que la gente Se empiece a Amigar un poco más Con ir a la cancha Si o si Y estar siempre presente Sin embargo Estamos llevando Buena cantidad de gente No se puede reprochar Pero Pero me parece Que es más Por ese lado Es parte De la sede Habría que preguntarle A alguien Si lo están haciendo Por eso Yo creo que Les conviene a todos ¿No? Si obviamente Para mí está buenísimo A los jugadores No les modifica Igual coincido con Mauro Que es algo Para hacerlo esporádico Si lo hacen Todos los fines de semana Ya está Como que pierde La gracia La gracia Y ir Uy mirá Justo está Vamos todos Todos los fines de semana No vas a ver El entrenamiento Ir a la cancha Estar leyendo De Vélez Consume la vida Si Como a nosotros Si es cierto Es cierto Después termina Como a nosotros 22-32 En todo el país Siendo Llegando Al final De este primer Bloque Vamos a ir A un pequeño corte Después del corte Vamos a estar hablando De toda la Previa Del partido de Vélez Frente a Huracán Que recibirá El fortín El fortín de Gabriel Heinzer Recibirá A Huracán En el estadio José Amalfitán Y nosotros vamos a contarte Toda la previa Vamos a un pequeño corte Y ya seguimos Con más pasión fortinera Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Yo estoy con más Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegué a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Querés probar el mejor sushi de Buenos Aires? No lo dudes Namida te está esperando Restaurante de comida en Nikkei En el Hotel Palo Santos Bonplan 35 En el Corazón de Palermo Reservas al 1152-80-6103 O reservas Arroba Namida Nikkei Punto com Un aplauso para el asador Y otro para Carnicería La Familia Carne Premium Directo a tu puerta Packs y promociones Pensadas para vos Encontranos en Fuamal de Rosas 3215 Caseros Aceptos bebidos Al 113860-1887 Y seguinos en Facebook e Instagram Carnicería La Familia Fanáticos de la Carne ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Toton Servicios es la solución Sillas y mesas para niños y adultos Plaza Blanda Metegol Y mucho más Para contactarnos Llámanos al 15 15 927-3746 Nunca me perdonaré No haber hecho más No sé Entrená tu cuerpo y tus ganas En Alberti Gym Fitness, musculación, aeróbica Y la mejor onda Te esperamos en Avenida Juan Bautista Alberti 4860 Seguinos en Facebook Como Alberti Gym Informes 46827877 En Granja Los Hermanos Vas a encontrar los mejores productos Y la mejor calidad Pollos frescos Corderos Chivitos Embutidos Y mucho más Elaborados y congelados De primera calidad Granja Los Hermanos Seguró la 288 Floresta Pedidos Al 15 3616 7495 La ropa del Fortin La encontrás en el mejor lugar Winograb Deportes Toda la indumentaria oficial Del Club Atlético Vélez Arfiel Y la mejor atención Está en Caroe 102 Envíos a todo el país Seguinos en Facebook Twitter e Instagram O visitanos En nuestra tienda online www.winograd-mediodeportes.com.ar Nombrando a Pasión Fortinera En tus compras Participás por sorteos Mensoles exclusivos Winograd Deportes El lugar que elige El hincha de Vélez Fecha a fecha Aprieto boleta 45 mil Almas juntas Y con C Sudando la camiseta Es lo más importante Y no miento Es la segunda piel De mi sentimiento Gol de mi cielo Gol de mi raza Gol de mi gente Gol en la casa Gol de mi Gol de mi Gol de mi Gol de mi corazón Gol de mi Gol de mi Gol de mi Gol de mi corazón En el cielo Gol de mi 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 corazón Gol de mi 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 corazón La única guerra Que quiero ver Es al equipo Más grande Detrás De una pelota Correr El único Disparo Que quiero Escuchar Muy bien Regresamos Para vivir Los últimos Minutos De pasión Fortinera Si me estoy olvidando Del vivo De 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 instagram Sepan Sepa disculparla Mis compañeros En este momento Hay gente que quiere ser saludada Y no está pudiendo Y aparte con Con la voz del locutor O sea estamos Todos esperando eso Así que si alguno Quiere mandar un saludo Lo puedo hacer en En twitter En periscope Por supuesto en facebook En youtube El señor va A grabar Todos los Todos los saludos Correspondientes Con voz del locutor Al whatsapp del conductor Que se viralizó No sabía Ah no no sabía Es como el de piqué Que tiene 7000 Claro Es por el Con nuestro piqué Usted Llegaron muchas cosas Turbias Pero estamos al aire No yo salí un rato Estuve hablando con Gerardo ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No estaba Estaba comentando un par de cosas Así que disculpe Si hablaron mal de mi Me estoy entrando ahora No 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 jamás Y obviamente Las cosas Las cosas malas Las cosas malas De las personas Se dicen a las espaldas Lo saben todo el mundo ¿O no? Por supuesto Jamás te vas a enterar Que jamás vamos a hablar mal Ah bueno Eso es cierto Qué lindo grupo Lindo pibe Qué linda clase de persona Estoy presentando la renuncia En este momento Quiero que sepan Bueno El señor Martín Salman Me va a reemplazar Como conductor A partir de ahora Entra Martín y sale Martín La gente no lo nota La gente no lo nota No podrán notarlo Solamente lo notarán Quienes no serán saludados Porque Estamos en vivo Hasta las 23 horas En Ecomedios AM 1220 Para hablar un poco De la previa De Vélez Porque Vélez Recibirá a Huracán El próximo Jueves 19 Acá me acaba de llegar Un gol De Ecomedios Así que Lo podemos Viralizar Eso me pasa Por no poner La computadora En mute Vélez Se enfrentará A Huracán El próximo Jueves 19 10 En el estadio José Malfitani Quiero que recuerde El señor Salman Con voz de locutor Que vamos a hacer Previa y post Para los hinchas de Vélez Que estén En los alrededores Del estadio José Malfitani Vengan un poquito temprano Se queden hasta más tarde Vamos a estar Haciendo Cobertura Con una cámara Así que se pueden acercar Y por supuesto Sin insultar Se pueden acercar Y salir al aire Un ratito con nosotros Y se quieren insultar también No Que lo insulten a ustedes Yo tengo que Perdón No digo que te insulten a vos Digo que No sé Que insulten al rival Siempre y cuando sea Un insulto sano ¿Cuál es el insulto sano? Que no lo digan No lo vamos a obligar No mejor no Para fuera del aire Pero sí Pueden acercarse Ante el partido Que vamos a estar ahí Grabando todo Y se va a subir Después Así que quizás Te preguntamos Cómo sale el partido Y si acertás Nada Te vuelves famoso después Va a ser El graf ese abajo Con los aciertos Como hizo en el conocimiento Podemos hacer graf con aciertos Y podemos poner música De concurso Ah, también Mirá vos Qué preparado Qué preparado No estamos No estamos al nivel De Martín Salman acá Claramente No estamos al nivel De Martín Salman Así como Así como Cuando el señor Leandro Lobosco Nombra Ciertas bandas Que nosotros no conocemos Y decimos No estamos a nivel De Lobos No estamos a nivel De Lobos Tampoco estamos A nivel de Martín Salman Jueves 31 de octubre 19.10 Televisación de TNT Sports Vélez recibirá A Huracán En el estadio José Amalfitani El historial Entre ambos equipos Es de 147 partidos Con 51 victorias Para Huracán 58 victorias Para Vélez Y un empate Que se dio En 38 ocasiones Un rival Que a Vélez Por lo general No le es esquivo Si a Vélez Le resulta cómodo Jugar con Con Huracán Y más en el José Amalfitani Un rival que Vélez deberá Si o si Salir a buscarlo 3 puntos A ver Yo lo dije En el primer bloque Dije que Lo íbamos a charlar ahora Estos minutos que quedaban A mi entender Con la victoria En el Monumental Con la victoria En Casas Frente Independiente Con la victoria En el Gigante de Arroyito Sin Gago Y sin Hoyos A mi entender A Vélez le dieron El traje De candidato Si a Vélez Le entregaron El traje de candidato Y le dijeron Es tu responsabilidad Cuidarlo o no Es tu responsabilidad De ahora en más Porque ya estamos En 10 fechas Vamos a jugar La fecha número 11 De un torneo Que tiene 23 ¿No? 23 De un torneo Que tiene 23 fechas Llegando a la mitad Del campeonato Haber pasado Los rivales Que pasó Vélez Haber llegado Y haber pasado Las circunstancias Que pasó Vélez Y hoy ser escolta Más allá de que Compartís el lugar De escolta Hoy ser escolta Con Lanús Con 19 puntos Te hace soñar Entonces a Vélez Yo lo que digo es En el Gigante de Arroyito Fue la famosa fecha Que hace un año atrás Vélez tuvo que ir A visitar a Varela Contra Defensa y Justicia Y cayó 3 a 2 Sí Y cayó 3 a 2 Con dos goles de Thiago Almadas ¿Se acuerdan que Thiago Había jugado En posición de centro delantero? Esta fue la fecha Donde Vélez la pasó Y le dijeron Es tu responsabilidad Ahora en más Cuidar Cuidar este segundo lugar Cuidar las fechas Que se vienen Vélez está haciendo Una gran campaña Está haciendo una gran campaña Pero de ahora en más Deberá No perder puntos Como los que perdió Por ejemplo En la primera fecha Contra Racing De ahora en más No se le deberá escapar Los puntos que perdió Por ejemplo Contra Defensa y Justicia Que mereció mucho más De lo que tuvo Antes de jugar Contra Independiente No que Vélez cayó 1-0 Contra Sea como sea Ojalá que sea jugando lindo Ojalá que sea mereciendo Pero sabiendo que este Vélez Ha pasado por situaciones En las que No mereció el resultado Y alguna sí lo consiguió Creo que este Vélez puede Entonces Más allá de lo futbolístico Que ahora vamos a entrar De acuerdo a A cómo deberá formar Vélez Desde lo anímico Vélez tiene que salir a ganar Sea como sea Logo Sí, ojalá sea con trampa Ah, bueno Ah, bueno Usted lo dice por rival Que implosionen Sí, sí Con un penal que sea mentira Un gol que no usaba Con la mano Que no cobren Un gol con la mano En el último minuto Así Que exploten Una expulsión Que no Una patada Descalificadora Descalificadora En la cabeza Que sangre El jugador de Lacan Que violento No, pero que no le pase nada Que solamente sangre Me quedo más tranquilo Acá no manda Un mensaje El gato César Dijo que sos violento Ah, bueno Un abrazo Para el gato César Que no Ojo con los abrazos Ojo con los abrazos El gato César Está acá en el directo Está acá en el directo Pide un saludo Y nada Aproveché para Un abrazo grande el gato Lo queremos mucho Me quedé pensando En el historial ¿No? ¿Cómo le cuesta a Vélez Con los equipos chicos? Porque Qué apretado Que está el historial 58 Para Vélez 51 Para Huracán Claro Siempre, bueno A Vélez le cuesta un poco Con los Con los equipos chicos Sí, los equipos Que se van a la B Seguido Como, qué sé yo Huracán San Martín de Tucumán Quilmes Son rivales que siempre le cuestan Ojo, igual Huracán es el rival Con el que más veces Salió campeón No le cuesta tanto O cuando le va bien Le va muy bien Si no le quema la cuenta En torneo local Es el rival Con el que más Vuelta Sí, sí, cierto Yo me empiezo a imaginar Un poco el equipo Que va a parar Gabriel Heinze Yo no creo que llegue Lucas Hoyos Yo no creo que llegue Lucas Hoyos Un desgarro Y más para Para un arquero Lo tiene Lo tiene a maltraer Mínimo 21 días Por supuesto Que son el tiempo lógico De recuperación De un desgarro Para un futbolista Pero yo no creo Que llegue Lucas Hoyos Y me parece que El envión de Alexander Domínguez Tanto Tanto en el En el gigante Arroyito Más allá de De la última jugada Que no nos quedan dudas Que es el mismo Alexander Domínguez Que perdió su puesto Y terminó demostrando Por qué lo perdió Por este tipo de jugadas Que siempre a Vélez Le costaba perder puntos Le mandamos un saludo A Nico Garayalde Que se unió al directo Un abrazo grande a Nico Usted lo conocerá mejor Señor Ferrara Un abrazo grande A Nico Que está prendido Más allá de De ese error puntual El envión anímico De Alexander Domínguez De las dos Tres intervenciones Que tuvo Que fueron muy buenas En el partido Y la victoria Frente a Rosario Central Me parece que Alexander Domínguez Va a terminar siendo El arquero Del día Jueves E imagino Un equipo Con Fernando Gago Sabiendo que Estaba entrenando A la par De los compañeros Yo imagino Un equipo Con Fernando Gago En la mitad De la cancha Y también imagino A Gastón Jiménez Volviendo A su puesto A su puesto Digo Porque Gabriel Hainz ya lo Ya lo tiene así Al puesto En que lo ve Compartir equipo Con Gago Que es el puesto Defensor central Compartiendo Y haciendo dupla Con Lautaro Gianetti Así que Más o menos Yo A ver El hincha de Vélez Ya sabe Creo que Hace años Que no nos pasaba Esto de Más o menos Ya saber El equipo Más allá De algún pequeño A un pequeño Cambio Que termina Haciendo Gabriel Hainz Por Por lo estratégico Que termina Haciendo Algún ingreso De Pablo Galdámez Que nos termine Sorprendiendo O por supuesto Que termine jugando Con línea de 5 Que a veces Lo termine Implementando Eso lo ve De acuerdo Al rival Pero creo Que el equipo Va a ser Similar Con este Ingreso De Fernando Gago Y por supuesto La vuelta De Gastón Jiménez A la dupla De centrales Acá preguntaban Por Abraham Yo hablo Desde La intuición Que tengo De acuerdo A lo que Venimos cubriendo Me parece Que el equipo Va a ser ese Porque Gastón Jiménez Va a jugar Y Fernando Gago Va a jugar Entonces yo no veo No imagino O por lo menos No se vio hasta ahora Un equipo Donde esté Fernando Gago Y Gastón Jiménez En la mitad De la cancha No lo vimos No, no Sería muy raro Con estudiantes Vamos Que Domínguez No jugó Claro Pero no estaba Ah no, no Tampoco Porque Jiménez No jugó Este partido El primer partido Jiménez No, el estudiante No jugó Jiménez Claro Estaba Estaba lesionado Para tener algún golpe Si Si jugó Galdámez Y Gago No, si entonces No jugaron Yo no sé Depende como forme Huracán Porque si juega Coniglio Y Barrios Arriba No creo que juegue Jiménez De central Me parece Va a apelar A la Línea de cinco Entre comillas Si querés decirlo Si ¿Te parece? Y va a ir Abraham Contra Coniglio Pero Coniglio Ojo con el puesto Coniglio Porque no estuvo Jugando No estuvo jugando Entre los centrales No, bueno Pero no deja de ser Un delantero centro No lo vas a tirar Por la punta De extremo Es un tipo Tosco Grandote Digamos Más allá de que tenga Una buena Ductilidad Digamos No recuerdo la formación Contra Contra San Lorenzo Huracán Pero es Va a ser similar Dicen que no va a haber cambios Yo veo difícil Que juegue Jiménez Y Gianetti Juntos Ellos dos En la sala central Si Huracán Juega con Barrios Y con Coniglio Para mí Si juega Barrios Y Coniglio Va con Con Jiménez De 5 Habrán de central Jiménez O Gago Bueno Pero digamos Un 5 Y que va a ser El que sobre Entre Entre los dos centrales Y algo un poco Más polémico Por ahí ¿Quién va a jugar De 9? Porque el último partido Entró Leandro Fernández Y metió el gol Axi Romero Va a jugar De 9 No creo que cambie Yo me parece Que a esta altura Ya el 9 Lo tiene definido Y termina siendo Por supuesto Por el trabajo Que hace En el primer tiempo Ojo que si no Empieza a hacer gol De Leandro Le empieza a pelear Con uno solo No creo que le alcance Todavía tiene Tiene ese changüí Maxi Romero Pero le queda Un mes y medio A Leandro Sí, eso también es verdad ¿Vuelve a amarillo Después? Yo veo difícil Que vuelva a amarillo Lo quieren de muchos lados Hay que aprovechar Y venderlo Para mí es vender Va, no sé Qué piensan ustedes Para mí en el fútbol Argentino Nunca le encontró la vuelta Tampoco tuvo Muchas chances Claro Tenemos un partido Como el de defensa Que hizo un gol Y ganamos Y tenemos el partido De Lanú Que se comió Cuatro mano a mano Que podríamos haber ganado O sea Tenés dos o tres partidos Como para opinar Yo creo que si Allá le fue bien Y le podés sacar plata Lo tenés que hacer La victoria De Huracán Frente a San Lorenzo Estuvo el equipo De Néstor Apuso Jugando con Anthony Silva En el arco Carlos Araujo Saúl Salcedo Lucas Merola Y César Ibañez Como los cuatro Defensores ¿Sí? Ferrara No, no, no El meme De Rabinovil Carlos Araujo Ya Ibañez Empezamos a bajar En el medio Juan Garro Conocido Juan Garro Que se retiró Lesionado Mariano Barreiro En la mitad de la cancha Mauro Bogado Que no es el de Vélez ¿No? No, es el que hizo el gol El día del debut Del negro Gómez Claro Claro Mauro Bogado Norberto Briasco En la mitad de la cancha Y por supuesto arriba Rodrigo El Drupi Gómez Ah, Drupi Gómez Y Lucas Barrios Entonces yo imagino que Entonces sí puede jugar Sí, puede jugar Jiménez Y porque Igual más allá de eso Yo te repetía Lo de Coniglio Porque Coniglio No es un Por lo menos No venía siendo Utilizado en Huracán Como un centro delantero ¿No? Era mucho de salir Era mucho de jugar Más a los extremos Sí, bueno Quizás no juega de 9-9-9 Pero Tampoco te vas a jugar De un topo derecho Claro No lo va a marcar Cufré Si no está de 9 Está adelante de los centrales Claro Va a estar rondando ahí No va a jugar mano Mano Jense En caso de que no llegue Juan Garro En Huracán Imagino que Ese lugar lo ocupará Adrián Calelo O Lorenzo Farabelli El ex jugador De Gimnasia de la Plata Que increíblemente Es suplente en Huracán ¿No? Porque la verdad que me parecía Un jugador con 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 gran técnica Por lo menos Para que le sobraba Para ser titular En Huracán Y no terminó No terminó siendo así De hecho A mí me gustaba Como jugador Para que venga Vélez En su momento Sabiendo que se quedaba Con el pase en su poder Y que podía venir libre No, no Vigo En su momento La verdad no Me parece Para un Vélez Hace un par de años Sí Para este Vélez no A mí me parecía Que era un buen jugador Para aprovechar Sabiendo que Quedaba con el pase en su poder ¿No? Que era un buen Un buen volante Lo podías adaptar Ojo por ahí andaba Por ahí andaba Lo podías adaptar Tranquilamente Pero Nada Ahora está El banco de suplentes De Huracán Y bueno Veremos cuál será La decisión De Néstor Apuso Técnico interino Pero ya no tan interino ¿No? Porque Sale y entra Del interinato Por decisión De Nadur Ahora veremos Cuál será el equipo Que enfrente a Vélez Que yo repito Más allá del cambio Obligado Creo yo ¿No? Porque si tenés a Fernando Que vuelve A entrenarse Con los compañeros Imagino un cambio obligado Así como Como no imagino Que esté Entrando desde el banco Hoy en día ¿No? Porque entró Desde el banco de suplentes Cuando volvía recién De la lesión Cuando recién arrancó en Vélez Hoy ya no lo imagino Hoy lo imagino Entrando desde los 11 O directamente Ni concentrando Creo que Fernando Gago Va a ser de la partida El jueves Frente Frente a Huracán Esperemos que sea Con un gran público Y El arbitraje Que no lo mencionamos Será de Néstor Pitana Néstor Pitana Arbitrará a Vélez Creo yo De la bolsa de árbitros Si tenemos que sacar Hacer un papelito Con todos los árbitros Que hay en el fútbol argentino Me parece que Pitana Es de lo mejor No sale ninguna Sí Es de lo menos peor Esa es la frase Creo que es lo menos peor Tanto él como Lustó Viene de tener Un accidentado partido Por Copa Argentina Néstor Pitana Por Copa Argentina En el duelo Entre Independiente Y Lanús Pero Así todo Creo que es de lo mejor Que puede haber tenido Vélez Porque el árbitro En estos pequeños detalles De cómo llevar el partido Y cómo resolver Los conflictos Entre los jugadores Néstor Pitana Suele tener personalidad Te gusta o no te gusta ¿No? Entonces En esos pequeños detalles Quizás no No se llega A dejar Perder por el partido De hecho Es un Es un árbitro Reconocido Mundialmente ¿No? Dirigió la final Del último mundial Hay que ver si No pica el partido Para mostrar esa personalidad Que es una posibilidad Y que alguna vez Lo debe haber hecho ¿Contra Vélez dice? No En general Soltar un poquito el partido Y cuando se está picando Imponerse Y Para que la gente diga Uy Cómo lo respetan Qué buen árbitro Sí Sí, cierto Cierto Pero a mí Dentro de lo que había Para elegir Y para Para imaginar En el duelo Frente Huracán Sabiendo que Vélez Viene teniendo partidos Muy complicados Con Con los árbitros No me parece que sea De lo peor Yo Yo pregunto Vigliano Que para conmebol Es el mejor árbitro Del planeta Y del sistema solar Para el VAR Para el VAR Porque el otro día No me acuerdo Qué partido Sigue siendo árbitro Y pero Y pero vos fíjate Que Pitana Está muy bien reconocido En lo que es FIFA y conmebol Pero Acá en el fútbol argentino Estamos hablando De un tipo Que hace Un año Dirigió la final del mundo Es otro fútbol Bueno Por eso mismo Y bueno Lo del VAR Es otra cosa Que estar adentro de la cancha Eso sí No es lo mismo Ver un partido por la tele Que verlo adentro de la cancha Así que Para mí eso te responde todo El tipo Evidentemente Para el VAR Es muy bueno En la cancha No No sé Muy bueno 22-57 No sé En el arbitraje argentino Es muy bueno Sí es mucho El Isondo Creo fue el último Muy bueno Y hasta ahí te diría Y fue el único Me parece Me parece que hasta ahora Fue el único Que puede decir Bueno Fue un buen árbitro Más o menos Después el resto No hubo más Quizá no bueno Pero el único Que juntás cinco personas Y te lo nombra Ah sí O Valdazzi Creo que son los únicos Dos más o menos Que podías Sí Sí Cinco personas Y yo creo que si le preguntaste Dicen que si Digo en el concepto general No digo como buen árbitro No En opinión Sino que digo Que son como los dos más Como hoy es Pitana Digamos Sí Vos decís Pitana Y bueno Es de lo mejorcito 2258 La última cosita pendiente Antes de despedirnos Y reencontrarnos Dentro de 15 días O por lo menos No sabemos cuándo Ya veremos No antes Ya lo hablaremos Y ya lo tiraremos En las redes sociales Para que Todos los que estén Del otro lado Sepan cuando volveremos A estar en el aire de comedios Vélez volverá A ser partícipe De la noche de los museos El estadio José Amalfitani Será parte nuevamente De este evento DJ Benazzi ¿No? No sé Estaba leyendo El sábado 2 de noviembre De 21 a 3 horas Estaba leyendo Sábado 2 de noviembre De 21 a 3 horas Se llevará a cabo La edición 2019 De la noche de los museos Y el estadio José Amalfitani Será partícipe Una vez más Así que Invitaremos a todos los Bueno Todos los fanáticos del fútbol Y por supuesto Aquellos que quieran conocer El Teatro Colón De los estadios argentinos Podrán hacerlo Tranquilamente Veremos cuál será el enfoque Que le dará la comisión directiva En cuanto a lo que se quiera mostrar Y demás Así que invitamos a todos A que vayan a conocer Por dentro Las instalaciones Del estadio José Amalfitani Gratis ¿Sí? Gratis en la noche De los museos Sábado 2 del 11 De 21 a 3 de la mañana Nosotros nos vamos ¿Sí? Nos reencontraremos Cuando nos reencontremos Porque todavía no sabemos bien Así que le deseamos Buena semana Y por supuesto Que descansen Chau chau Cuando las luces se apaguen Es tan valiente ¿Quién tiene sangre caliente? ¿Quién habla por hablar? Nosotros somos el fuego sagrado De los sentimientos Solo un cobarde abandona Lo que ama por darse a la insensibilidad Hoy me late fuerte el corazón Lo que ama por darse a la insensibilidad 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 Lo que ama por darse a la insensibilidad